Hola amigos de mi canal de cocina, el día de hoy les traigo una receta muy rica y muy fácil prepararemos una sabrosa ensalada con piñas acaneladas necesitaremos lechugas, también necesitaremos 6 tajadas de piña golden una palta mediana, un poco de sal, un poco de azúcar rubia media cucharadita de canela en polvo, el jugo de medio limón y por último si desean le pueden agregar un poco de alga robina o miel de abeja tenemos aquí nuestras piñas, las vamos a llevar a la brasa a la parrilla pero antes de llevarlos a la parrilla vamos a agregarle un poco de azúcar por ambos lados vamos a dejarlas de 2 a 3 minutos por lado mientras las piñas se van dorando por un minuto vamos a hacer una pequeña mezcla con la canela y el azúcar vamos a mezclar muy bien seguidamente espolvoreamos a todas las piñas como ya les indiqué solo necesitamos de 2 a 3 minutos por lado para que nuestras piñas estén doradas tengo la lechuga cortada ahora proseguimos con la palta vamos a cortarlo así de esta forma en tiras, en formas alargadas agregamos un poco de sal a la palta y a la lechuga agregamos un poco de limón a las paltas para que no se oxiden tenemos las piñas completamente frías ahora si lo vamos a poner en la fuente lo pueden decorar como gusten y por último le vamos a agregar un poco de miel o si no lo pueden agregar un poco de alga robina ahora si amigos pueden ver que nuestra ensalada ya está lista es una ensalada muy rica les animo a que ustedes también lo preparen y ahora a disfrutarla eso fue todo por hoy amigos espero que les haya gustado este pequeño video me despido de todos ustedes y nos vemos en una próxima edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!